La próxima semana, los padres de familia de algunas primarias de esta ciudad deberán firmar una responsiva ante los directivos escolares, donde quede claro y de manifiesto que ellos son los únicos responsables de los alumnos una vez abandonando la institución a la hora de la salida, admitió María del Rosario Huerta, integrante de un comité escolar. El plan del esquema administrativo anterior, añadió, es en el contexto de los hechos recientes con la pequeña Fátima en la Ciudad de México y que comenzaron con la presunta falta de protocolos en la institución educativa a la cual asistía. De hecho, comentó que tras el desafortunado acontecimiento de la pequeña Fátima, en distintas primarias hubo una serie de reuniones urgentes del Comité de Seguridad y Protección Civil, con el objetivo de reforzar el entorno de los pequeños para regresar a salvos a casa. Recordó en especial un par de padres, perfectamente identificados, monitorean a los pequeños cuando caminan ya en la calle solos. La idea es saber si sus papás están cerca o deben esperarlos en los alrededores del plantel. Y en caso de la ausencia de los adultos, los chicos serán conducidos de regreso a la escuela y únicamente serán entregados en manos de sus tutores o padres, recalcó la mujer. Para evitar el enojo o confusión de los padres, que a veces pasan por los hijos en las esquinas, en sus autos o que llegan un poco tarde, a partir de la próxima semana, deberán firmar una responsiva, en donde estos serán los responsables de los pequeños al dejar las aulas y así evitar este tipo de problemas.